He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo que aún está en mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Y ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo que aún está en mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Y ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé Que no podré dejar de amar He sabido que te amaba He sabido que te amaba